Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde dice lo siguiente. Calcular la energía cinética de un vehículo de 800 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Para resolver este tipo de ejercicio se hace lo siguiente. Hacemos una línea que representa lo que es el suelo. Luego podemos imaginarnos que este es el vehículo. Bueno, coloquemos las rueditas. Sí. Este vehículo va a una velocidad. Va a una velocidad tal que vale 100 kilómetros por hora. Sí. Sabemos que la masa del vehículo es de 800 kilogramos. La velocidad es esta y nos piden que encontremos la energía cinética. Teniendo eso, vamos a sacar los datos que son importantes. ¿Por qué razón? Para ir en orden y para que tengamos a la mano esos valores que vamos a colocar en la fórmula. ¿Cuáles son esos datos? A ver. La masa. Pues la masa vale 800 kilogramos. La velocidad V vale 100 kilómetros sobre hora. Y nos están pidiendo que encontremos energía cinética, que sería acá. Bueno. Ahora, siguiente paso que hay que hacer es saber si las unidades están correctas. Entonces vamos a ir chequeándolas y fijémonos. A ver. ¿La masa está en unidades correctas kilogramos? Sí. Pero la velocidad jóvenes no está en metros sobre segundo, está en kilómetros por hora. ¿Qué hay que pasar aquí? A convertirlas. Convertirlas a metros sobre segundo. Entonces. Entonces. Escribimos acá, pues ya en el desarrollo del ejercicio. Escribimos, pues convertir. ¿Qué vamos a convertir? Convertir la velocidad. Bueno, entonces ¿Cómo convertimos la velocidad? Tenemos 100 kilómetros sobre hora y lo pasamos a metros sobre segundo. Donde. A ver. A ver. Un kilómetro tiene 1000 metros, lo sabemos. Y una hora tiene 3600 segundos. Esto ya lo habíamos visto en un video inicial. Ya que tenemos esto, vamos a convertirlo. Entonces decimos nosotros 100 kilómetros, 100 por 1000. Y luego lo dividimos entre 3600. Eso nos da un resultado de, a ver, un resultado de 27.8. 0.8. ¿Por qué razón de 0.8? Porque aparecen bastante 7, entonces se redondean. Y nos queda lo siguiente. Cancelamos kilómetro con kilómetro y hora con hora. Y las únicas unidades que nos cancelaron fueron los metros sobre los segundos. Y esta sería, bueno, la conversión. Ojo, no es la respuesta todavía. Entonces ya sabemos que en vez de escribir 100 kilómetros por hora, escribimos 27.8 metros sobre segundo. Ahora apliquemos la ecuación. Ok. Ahora hagamos el desarrollo del ejercicio. Ya que convertimos esto y tenemos todo en unidades correctas. El desarrollo. Sería, a ver, K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En donde K, bueno, vamos a ver. Vamos abajo esto. Entonces escribimos acá. Que la masa tiene un valor de 800. Muy bien. Entonces sería aquí 800 kilogramos. La velocidad que acabamos de convertir es esta que la acabamos de agregar. 27.8 metros sobre segundo. Y esto lo elevamos al cuadrado. Luego, todo esto lo dividimos entre 2. Ojo, ese cuadrado hay que tener mucho cuidado con ese cuadrado, por favor. Aquí voy a aplicar esto. Entonces decimos, a ver, 27.8 por 27.8. Eso da 772. Entonces bajamos 800 kilogramos. Esto es para ir en orden. Por ese cuadrado, o sea, es multiplicar 27.8 por 27.8. Eso nos da 772.8. El metro se va al cuadrado y es segundo al cuadrado. Y todo dividido entre cuánto? Todo dividido entre 2. Muy bien. Ya tenemos esto. Ahora vamos a multiplicar 800 por 772.8. Eso nos da un resultado de 618.240. Eso nos daría justamente un resultado de 309.120 unidades joules. Y esta sería la respuesta a los ejercicios. Espero que hayan comprendido. Bueno, miren, que fuimos haciendo esto. Miren, convertimos porque era necesario convertir. Porque las unidades no estaban en kilómetros por hora. Entonces las convertimos a metros sobre segundos. Tenemos un ejercicio de esta manera. Lo resuelven así. Espero que hayan comprendido, jóvenes. Y Dios les bendiga. Gracias.